El relojito cucuzonaba Papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz Oye cucu papá se fue Prende la luz Te tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Y apaga el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió Por las mañanas Oye cucu papá se fue Prende la luz Prende la luz Esta canción de amor Esta canción de amor Prende la luz Se lo doy Se lo doy Al cielo Le pregunto Tanto 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 Gracias por ver el video